Música Bueno amigos, pues el día de hoy vamos a ir a comer, bueno no, a desayunar vamos a ir a desayunar con unos hijos del maíz, de aquí de Puebla, y bueno ya se nos hizo tarde, nos citaron a las 10 ahorita hay que ver, hay que poner, ay todavía me lastima un poquito la luz aunque no haya descuentos amigos pero el doctor dijo que no me podía dar la luz y bueno, aquí vamos vámonos amigos hoy un hijo del maíz, ayunar buenos días a todos y a tus familias e hijos del maíz buenas las tengan buenas las tengas ahorita vámonos acá a próxima en 30 minutos manejar su casa, su casa vámonos ya estamos por aquí mira vean, está bien bonita su casa aquí ya pusieron el árbol de navidad y todo todo miren desde los sillones los detalles de la mesa los cuadros ay sí hasta su reloj y vean sí, tenía que ser la taladera mira presente Puebla y qué les digo esta es una casa poblana la taladera esta es la cocina y qué creen la taladera les digo que aquí es acostumbra así y qué padre tienen detalles acá la taladera Cada familia tiene una historia Bienvenidos a la nuestra Ay, qué bonito Uno por acá Ya te estás colgando del internet La hija del mar Ay, qué bonita casa Oye, y los detalles de la talavera Casa poblana, talavera Y mis papás amaban la talavera Me hace falta mi vajilla de talavera Pero ella, ay amor, es que dónde vamos a ponerle Yo ven esto, sí, ¿verdad? Oye, pero qué bonita Qué bonita casa Y me encanta así, menta con luz Sí, el color Llama mucho la atención Nos juntamos, cuando decimos juntarnos Fue así de, ¿y qué color? Gris, porque pues toda la casa estaba blanca Blanca, blanca Sí, así Y así todas las paredes, sí, blancas Pues la rentaban como para estudiantes y así Y entonces, ¿qué color? No, pues gris, luego, luego fue Bueno, pues vamos a meterle algo que contraste Las cortinas y ya la sala la encontramos así Y fue así como de, es esa El comedor, es ese Sí, está bien padre Y ya le fuimos ahí Arreglando Arreglando Y los detalles de las paredes Todo Se nota que hay una mujer No, no te creas También él Qué bárbaro Bien detallista Él es súper detallista Súper El sábado fuimos a comprarlo de todo Por donde andábamos allá en Liverpool Ah Porque teníamos otro tipo de árbol Uno así como de ramas blancas Y las luces O sea, muy diferente el árbol Y este Dije, no, es que yo ya quiero un árbol así como de Navidad De esos normales Y fuimos Y él fue el que lo decoró O sea, porque yo me sentí súper mal ese día en la noche Y él fue el que lo decoró Y le dije, no, qué bárbaro Él sigue trayendo Ay, ya llegaron las memelas Tú no has probado eso Sí, pero aquí él es el decorador Órale Hasta entre los dos Aunque no lo crean Él es el que qué bárbaro Pero, o sea, cada detallito Hasta mira qué bonitas muñequitas de acá Ah, sí Estas las mandamos a hacer con tu hermana, ¿verdad amor? Las negritas Ajá, estas Yo le digo Yo le estaba diciendo a tu esposo Sí Que yo estudiaba Sí La que está aquí Sí, sí, sí No, la de No, la de Es que no sé qué La de Manuel es la Benito Ajá La prepa Benito Y la de acá Sí, la que está más pegada como a la UAP Sí A la universitaria Ay, no más Y la mayoría de mis amigos, mis compañeros Sí Eran de acá Toda esta zona Y yo venía a un gimnasio que estaba de aquel lado Cruzando Ay, no manches ¿En serio? Sí, con mi hermano Y la novia de mi hermano, con la que duró como siete años, vivía acá También O sea, yo le dije, ay no, volví, o sea, volví a recordar todo Ay, mira Sí Ay, no sé, así es el mundo, así como Muchísima Y venimos con una hija del maíz Que hace ella los funkos Ay, los muñequitos esos Ahí fue Y me dijo, no manches, se ve que es casa poblana Yo luego, luego La talavera La talavera Perdón, mi amor, que me gusta mucho La talavera Que sí le digo que quiero mi vajilla A mi hermana Sí le regalé su vajilla Muy bonita No, es que yo siempre he dicho que la talavera Es que no hay casa poblana sin talavera Exacto, sí Es que no, yo siempre he soñado mi cocina así repleta de mosaico de talavera De talavera Digo, no Es difícil, pero luego, no imposible Sí, y aparte es como que nos distingue mucho Ajá Pero ve, aquí hay un chiapaneco Sí Él es de Chiapas ¿Y de allá qué hay? ¿O qué los distingue a ustedes? Pues, los parachicos, no sé si lo conocen No, ¿qué es eso? Son como unos bailarines como los Como tipo de los huehues Ajá Se visten como con máscaras de viejitos, ¿verdad? Ajá, pero allá no tiene como la experiencia de aquí Bueno, aquí son como que toman y hacen Ajá, ves que luego los goles Y allá no, allá es como bonito y todo así No son de los que terminan y ya se van a tomar y así Oye, pero por ejemplo Que entres a una casa de Chiapas y digas Mamá, ese es de Chiapas Esto distingue Una artesanía No, ¿verdad? Por ejemplo, en Pakistán Ajá Los tapetes Ajá Los tapetes Ah, los esos muros, ¿cómo se llaman? Donde se sientan a esperar como camas Ah, también los charpai Charpai, eso también he visto que hay ahí Las charpai, los tapetes Los camellos Yo vi la vestimenta, o sea Ah, sí Y luego así los bordados que ibas así por las telas Y dices, ay, qué bonito todo lo que hay Sí Todo el bordado Ay, no, no, no Es que de Chiapas así como una artesanía Pues es que son las comidas Por ejemplo, el pozón, la bebida Ajá, es más la comida Creo que ahí es como la gastronomía Como en Oaxaca Ajá Es el pozón Que es una bebida muy rica Que aquí en Puebla también hay una tienda de Chiapas Ajá, dicen Y venden Que no hemos ido Yo no he ido Yo no conozco Chiapas Y no, yo tampoco Ay, sí está lejos Sí está lejos Sí está lejos, lejísimo Está en el sur Es muy turístico Bastante La playa, las aguas Sí, es playa Y la selva La selva, sí, cierto Y hay muchas cosas que visitar Yo creo que ahí fácil es un mes Fácil Sí, como para recorrer todos los lugares Y todos se lo imaginan cuando menciono Chiapas Que es como Haití Así Porque tengo amigos así de acá Que me dicen Oye, vamos a Chiapas Y nos fuimos a Chiapas Y dice Oye, pero nos vamos a montar en un chango En un león Le digo, no, no es así Tuxtlauquera es Puebla Es una ciudad Tuxtlauquera es Puebla Tapachula es casi Puebla Es todo ciudad O sea, hay lugares donde está ahí Ni yo conozco la selva lacandona No manches, eso Y van luego en la Y van remando y todo Sí, atraviesan bien bonito Ahora luego así veíamos videos Y dice, ay, qué bonito se ve Sí, pero sí está medio Que es raro en la selva Creo que sí está cañón Sí me da miedo Tampas con jaguares Que cocodrilos Ay, ya viste Como ayer Ayer lo llevé al African Safari Ay, qué padre Sí le gustó, no Pues es que es para niños Pero yo iba con toda la intención De que Pues que es un lugar de acá Que todos tienen que ir Mucha gente Pero hubo muchísima gente O sea, no se disfruta Porque vas toda la fila Y para todo fila Fila para el baño Fila para comprar Fila para ver a los canguros Pero ni eran canguros Solo había uno La fecha Es que por la fecha A lo mejor había como buen fin Sí, no había como promoción No No, yo dije Todos ahorita están en el buen fin Ha de estar vacío acá No Lleno Como Liverpool Parecía ahí Alguien iba a estacionarse Ya tardábamos algo A ese día para Liverpool Para poder estacionarnos Como media hora No dábamos Y yo esa noche Muchos dicen que Ay, no No hay descuento No, si es que si hay descuentos Tienes que buscarle Y luego dicen que Ay, no es que le suben Y luego Y luego le bajan Pero en algunas cosas Te das cuenta Sí, te conviene Que te conviene Sí Si nosotros ya estaba Yucando un taladro Ajá Vamos a desayunar Pásenle Sí Ahí me quedaron Pásen, pásenle Chán, 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 chán ¿Dónde nos sentamos nosotros? Le da más la verdad a él Vean amigos Este es el cuarto Aquí el hijo del El cuarto es de la mort Del traca traca Y vean Aquí el hijo del maíz Francisco Es el detallista De todo esto Y yo quiero que vean Esto Observen Chéquenle nomás Ella es María José Y Francisco Y los detalles que tiene Acá de la casa Todo Es de él Y esto me encantó Lo del cuadro Escaneó Una foto Con la música Entonces aquí nada más Pones Escaneas Y te manda directo A la música Que le dedicó Y bueno Este es cuarto Pero vean Qué bonito está Este detalle De ponerlo así No se me hubiera ocurrido La verdad Y es la primera vez Que un nombre Sea tan detallista Y tan meticuloso Después de su boda Está hecho como de manta ¿No? Y lo que dice La frase Cada familia Tiene una historia Bienvenidos a la nuestra Y aquí En esta pared Vean Con arbolito Y todo O sea Para que amigos Se den una idea Le robemos aquí Las ideas Vean Las fotos Las fotos Las símbolas Las luces Todo Así Fiesta de él En Pakistan Tiene cuatro fiestas ¿Qué es eso? Sí Un buen de luces Sí Todo En toda tu casa Todo Calle De luces Hice una Un día Haldí Otro día Almendí Dos fiestas De noche Dos fiestas De día De día Sí Imagínate Cuatro días De fiesta Sí No es dinero Pero el dinero No me vendo Como es Pakistán Y Boda Ponle dinero A dólares Así Pero mucho En Pakistán Como Tiene 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 Como Yo Ponjabi Yo Hablo Ponjabi Otro Pashtun Hablo Pashto Otro Sindhi Hablo Sindhi Otro Sarayki Hablo Sarayki Es Diferente Este idioma Canción Es Diferente Cultura Diferente Comida Diferente Todos Como Boda En Ponjabi Boda Es Diferente Sarayki Boda Es Diferente Comida De Pashtun Boda Es Diferente En Pakistán Tiene Una Ciudad Como Mi Mi Cultura Cuando Yo le gusta Una mujer Me gusta Yo dice A mi Familia Mi Mamá Mi Papá Que Me gusta Esta Mujer Entonces Mi Mi Mamá Mi Papá Voy A su Casa Hablar Con su Mamá Con su Papá Que Oye Nosotros Quieres Tu hija Para mi Hijo Como Así Familia Hablar Ah Bien Si Están Bien Si Que Tu Hijo Que Trabajando Que Estudiante Tu hija Que Trabajando Que Estudiante Como Dos Familias Feliz Ya Boda Pero En Pakistán Tienes Una Ciudad Diferente En Este Lugar Solo Viste Su Mano No Viste Cara De Mujer Solo Viste Tu Mano Así Como Este Lugar Esta Mujer Pone Afuera Tu Mano Tu Viste Y Tengo Diferentes Toda Escultura Si A ver Como Esta Variedad No Pero Esta Ciudad Mujeres Es Muy Bonito Muy Muy Bonito Su Colores Blanca Como El Honza Honza Tienes Una Ciudad Se Lama Galash Este Mujer Ahorita Te Señas Este Mujer Es Diferente Todo Totalmente Diferente Cultura En Junza Son Se Dice Que Son Hijos De Alejandro Magno Porque Ahí Llegaron Los Soldados Pues Ya Sabes La Cusquedad Pues Ahí Quedaron Hay Rubios De Ojos Azules Mujeres Blancas O Morenas Con Ojos Claros Y Allá Me Gusto Mucho Porque Ya No Hay Tanto Como Que El Hijab Andan Pans Sí Pero También Hay Tribus Acá Todo Totalmente Diferentes Y A qué Tiempo Está Donde Vives Ahí Vamos Ahí Donde Yo Viven Como Tres Tres Cuatro Horas Kalash Kalash Pero Junza Junza Es más Lejos Junza Es más o menos Dos Dos Días Sí Y Así Los ves Vestidos Y Luego Tienen Unos Gorrichs Con Una Medalla Al Frente Cada Región De Ellos Es Diferente Diferente Sí Este Es Es Junza Ay Qué Bonito Acá Nunca Calor No Doce Meses Frío Ahorita Es Como En montaña Con la Historia De Junza Dice Primero Dice Que yo Cuántos Años Yo Dice Veintiocho Dice Veinticinco Mi Hermana Dice Como Veintisiete Mi Papá También Dice Treinta Dice Yo Cuarenta Y siete Años Yo Sería En serio Muy Joven Solo Dice Que no Soy Comer Fruta Junta Tienes Fruta Libre No Acá Árboles Afuera Manzanas Todos Así Quitar Cómente Todos Cosas Natural Cosechan Su Propia Fruta Sí No Comen Casi Carne Ni De Pollo Pollo Comer Pero No Pollo Este Como Blanca Ajá Pollo Otro Va a Casa Es Como No Se Como Dice Este Vegetable Verdura También Es Natural Todos Y Allí Hay Tribus Eso Es Lo Padre Se Visten Diferente Idioma Su idioma Es Diferente Su Comida Diferente Es Todo Me Gusta Su Bailar Me Gusta Su Boda Muy Diferente Me Encanta Su Música También Es Diferente Nos Nos Faltó Bailar El Payaso Del Rodeo Ni Dije Es Un Clásico Ay Si Caballo Dorado No Si me Gusta Cómo Bailan Pues Hay que Bailar Algo De Acá Ajá Vi Que Ahorita En el Mundial Fueron Unos Mexicanos A bailar Payaso Rodeo A Catar Ahí Están Bailando Todo Y Enseñarles Este Pinche Grocerías Si Mexicanos En Catar Acuéstalo 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 Es Cuando Llega Un Mexicano Armamos El Mitote Eso Es Lo Divertido De Las Culturas Pero Es Sorprendente Cómo En Un Solo País Puede Haber Tantas Regiones Tan Diferentes Climas Pues Nosotros Nosotros Acá También En Pakistán Mi País Es Libre Todos Libre Como Que No Importa Tus Musulmanes Católicos Cristianos Vives En Pakistán Mi Gubernament Es Protector No Más Seguro No Problema Acá Es Católicos Cristianos No En Pakistán También Tienes Iglesias Católicos Cristianos Todos Que Buen Si Hay Esa Libertad De Creencia O De Culto También Todos Solamente En Pakistán Tú Respeta A mí Yo Respeto A ti Solamente Este Como Accidente En Pakistán Como pegar Coches Aquí No No Importa Primero Rápido Salir Oye hermano Tú Están Bien Tú Están Bien Sí Yo Están Bien Gracias A Dios Tú Están Bien Aquí Acá No Sí Porque sale A ver lo material Esto es malo No Acá Sale Ya va a ser con tu bar El coche No Sí Ya bajan así Acá es diferente No En Pakistán No En Pakistán Prefería Gente Tú Porque coche Pega Tú Tienes dinero Tú Comprar Es material Es otra vez Tú Tienes problemas Tu abrazo Tu pierna Tu abrazo No Qué abrazo Nada No otra vez Sí Este Para importante Gente No importa Cosas Porque Tienes Muchas Cosas Tú Comprar Otra vez Pero Sí Es Diferente Todos Como una ciudad Nosotros Vemos en Cueta Es Todo Totalmente Diferente En esta ciudad No salir mujeres No salir afuera En un pueblo Nosotros Vemos Vamos Para grabar Yo sé Fede Un poco Difícil Acá Grabar Porque Muy Difícil Mujeres Salir afuera Para Uno Mi amigo Es No Mi amigo Es Primero Tiempo Nosotros Viste Este Hombre Pero Es Muy Bueno Muy Bueno Este Ciudad Este Gente Es Muy Menos Dice Vamos Oye amigo Vamos con Esta ciudad Sí Vamos Yo sé Oye Yo Voy contigo No Problema Vamos Yo Dice Fél Este Pueblo Solamente Tuviste Que Cuántas Mujeres Afuera Solo Niños Y Hombres Entonces Cuando yo Salir Un hombre Dice Ven Yo Si ¿Quién es? Yo sé Es mi esposa Pero es No Pakistaní Yo sé Si es mexicana Ah Es mexicana De América Yo sé Si es América Ah Es mi Hermana Bienvenidos Acá Nosotros Comer Un lugar Comete Este Como Cosas Dice Oye ¿Cuántos? No 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 Por favor No pago Por favor Es mi Hermana ¿Cómo yo Dice Que mi Hermana Pago? Yo sé No El otro Hombre Escucha Sentar En otro Lado Que Es No Pakistaní Dice Ven Dice Sí Esta llave De mi Coche ¿Cuántos Días Tú Vives Aquí Tú Usar Mi Coche Yo sé No Yo no Sé Tú ¿Quiénes? Yo No Importa Tú Mi Hermano Es Mi Hermana Mi Coche Es Tu Coche Yo sé ¿Cómo es Primera Vez Entra? Dice Espérate Dice otro Su hermano Correle para Manzana Si tienes Planta de Manzana Como 15 kilos Manzana Es para Mi Hermana Yo sé Yo solo Dos Personas No Este Voy Contigo En tu Casa Yo sé Ay amigo Como Acá Manzana En mucho Dice Por favor Comer Noche Con mi Casa Por favor Yo invito A mi Casa Por favor Yo sé Los Pastos Pastones Pastones Por favor Por favor Mi Hermana Primera Vez Sentar Con Mi Ciudad Por favor Primera Yo sé No Otra Vez Entonces Nosotros Vaya Para Grabar En Otro Lugar Sentar Tres Hombres Con Tapetes Sentar Tomar Cava Como Café Comer Frutas Con Otra Cosa Ferdice A mi Hermana Ven 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 Séntate Séntate ¿Quieres Café? Sí Ferdice Ponle Café Acá Como Uvas Dile Uvas Uvas Tres Cuatro Kilos Uvas Para Ti Así Como Entonces Cuando Regresa Este Taxi Más o Menos En Su Pago En Dos Dos Mil Quinientos Rupias Más o Menos Dos Cintos Cicuenta Pesos Entonces Yo Dice Oye ¿Por Qué? Yo Te pago Para Tu Taxi Tu Renta Yo No Yo No Quiero Dinero Oye ¿Por Qué? Qué Pasó Acá Gente Es Locas Todos Dicen No Quiero Dinero Oye Tú Tienes Niños Pero Es Tu Trabajar Yo Quiero Pago Yo No Por favor No Pago Por favor No Es Tu Trabajar No Como Mi Hermana Primera Vez En Nosotros Ciudad En Tu Pago No Ahora Entiendo Todo Me Llevaba Para Al Gras Si Es Muy Muy Bueno Esta Ciudad Me Gusta Si Todo Como Muy Hospitalario Si En Un Restaurante Voy Por Fer Tienes Estas fotos Con Todos Señores Grandes Su Bárbara Es Blanca Su Barba Si Oye Yo Quiero Fotos Yo Sé Fer Cada Hombres Es Diferente No No Foto Con Mujeres Pero Fer No Yo Quiero Yo Pregunta Si Es Mi Hija Voy Vámonos Fotos Yo Fer Rápido Apliqué La Le dices Tú O Le digo Yo Han Encontrado Lugares Muy Bonitos La Gente También Acá En México Muy Bonitos La Gente Muy Buena O sea La Gente Que Hemos Encontrado Igual Así Como Ustedes Como Otros Hijos Del Ma Si Muy 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 Bonitos Gente De Apit Corazón También Muy Diferentes 1 2 3 Saludos A Los Hijos Del Ma 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 No, 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 no. No, 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 no. Su papá fue quien nos rentó el lugar donde estamos hospedados y desde ayer le dijimos, un hijo del mar. Y bueno, aquí ya venimos a conocer a su hija. ¿Qué tal? No, es algo increíble, Fernanda. Nunca esperé que vinieras aquí. Y no se pierde ni uno de nuestros videos. No, no. Toda la trayectoria desde Pakistán, desde que te bajaste el avión de Pakistán para acá también. Y tampoco de los checkpoints. Yo quiero chupar y con la madera chupar. Yo quiero cerveza hasta que tose la cabeza. No me importaría. Vivir de fiesta todo el día. Toda la semana. Hasta las 6 de la mañana. ¡Ay, que ya son las 3! ¡Viva México! ¡Viva! Ya, vean, vean. Las hermosuras. Otra vez juntas. ¡Qué bueno! Y vean. ¡Ay, regalo! ¡Qué bonito! Muchas gracias. Bien consentida tú. ¡Ay, sí! Ahorita ando bien consentida por aquí, por las de Monterrey. ¡Qué bueno! ¡Ay, sí! ¡Tú me da mucho gusto! ¡Ay, yo! No, de verdad que me he llevado una sorpresa increíble. Muchísimas hijas del maíz aquí. ¡Ay, yo! ¡Todo! ¡Motijas del maíz! ¡Desde Monterrey! 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 ¡Miren! ¡Unas hijas del maíz! ¡Aquí en Puebla! ¡Puras buenas vibras nosotros aquí! ¡Desde Angelópolis para todo el mundo! ¡Ay, qué bien! ¡Adiós, amigos! ¡Vamos! Vean, aquí están las emitas. ¿Qué tal? ¿Qué les parecen? Y bien grandes, ¿no? Sí. Gracias, amigo. ¡Gracias, amigo! ¡Hola, amigos! ¡Ya saben que yo soy una mexicana en Pakistán! ¡Hola, amigos! ¡Pakistán llegó aquí hasta Tlaquepaque! ¡Aquí estamos con los hijos tapatíos! ¡Les mandamos nuestras mejores vibras, ¿o no? ¡Sí! ¡Aquí desde Tlaquepaque! ¡Chincheñón! ¡Jalisco, no te rajes! ¡Un abrazo de todos los hijos del maíz! ¡Y la mazorquita! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Pakistán! ¡Viva! Mucho respeto. Como mi experiencia. Como acá viven... Yo no mucho hablar porque cuando vengas en otro lugar, fuera a hablar. Pero cuando yo viven en Ciudad de México, en cuatro meses yo viven en Ciudad de México, como todo el tiempo gente dice, por favor, no voy con tu mochila, como así. Entonces, no importa. Yo usar metro, todo autobús, todo. Muy diferente, muy bueno gente de México. Pero malo personas en todos los países. Sí. No dice que, ah, mi Pakistán no. Sí, sí también. Sí, tienes. Pero acá en México también es muy bueno corazón de gente. Como tú preguntas una cosa, no importa, tú otra vez, otra vez, otra vez preguntas, explicar todas cosas muy bien, tus direcciones, tus cosas, todos muy bien. No me gusta mucho. Y que se arriesgó a irse a Ciudad de México solo. No, gracias, todo bien. Solo. Más o menos el idioma. Ahí viviendo. En Tlatelolco. Sí, yo no miedo. Yo solo miedo con mi adiós. Mi adiós feliz con mí, todo bien. Sí. No, no importa. Están bien. Solo miedo a mi vieja y a Dios. Con mi... Yo, dice que mi... Yo están bien todos, toda gente están bien. Todos. Como yo, mi corazón es bien, todos están bien. Sí. Como yo malo, yo dice, ah, están bien es malo. Sí, yo están bien todos bien. Gracias a la... Todo bien. A cada un año pasar como el... Un semana en México. Sí, súper rápido. Sí, así rápidos. Sí. Sí, súper rápido. Llegamos el 11 de diciembre. Así. Yo sí voy a cumplir el año aquí. Sí. Pero aquí, mister... Pero también extraña a sus papás, a sus hermanas. Sí. Es mi primera vez yo salir de mi país. No. Nos fuimos a Irán. A Irán por tres días para trámite mi visa. Pero es mi primera vez que yo salir de mi país. En un año yo viven... A donde yo trabajando, este, más o menos en mi casa, de esta ciudad es dos horas. Y mi mamá dice, yo viven en esta ciudad. En cuatro días yo trabajando. Mi mamá dice, dos días en mi casa. Yo regreso a mi casa. Antes de hacer... Cuando terminaste mi universidad, mis amigos, muchos trabajando en Dubái, Qatar, en otros países. Amigos de mi papá también en Europa. Todos dicen, ¿Quieres visa para Nili para trabajar aquí? Mi papá... Mi papá sí le gusta que yo trabaje con otro país. Mi papá dice, tú escuchas, tú viste otro mundo, todas cosas, nuevas cosas. Pero mi mamá dice, no, ¿Cómo un hijo voy a...? No, yo no quiero dinero. Quiero mi hijo. Entonces yo sé, no, yo no quiero voy a salir de mi país. Pero cuando yo voy a hablar con Fed, yo dice, mi mamá, mi papá, primero yo dice a mi hermana. Mi grande, mi hermana, es como mi amiga. todas cosas, yo voy a hablar con mi hermana. Yo dice, oye, hermana, yo voy a hablar con una mujer. Y dice, ¿Cuál mujer? Yo sé, es mexicana. ¿A dónde están mexicanas? Yo sé, es muy lejos. Mi hermana dice, ¿En serio? Yo sé, oye, por favor, habla con mi mamá, papá, que yo quiero bodar con este, casar. Mi hermana dice, ¿En serio? Que yo quiero que el pasado. Fotos, yo enseñarle fotos, entonces mi familia, mi mamá, mi papá dice, tú feliz. Yo sé, sí, yo feliz. Mi familia dice, tú feliz, nosotros feliz. Entonces yo trame sus papeles, todos. Pero yo le dije, oye, amigo, yo tengo un hijo. Sí, todos. Le dije, yo dije, con eso va a dejar de estarme hablando y hostigando. ¿Pero cómo escribías? ¿Con traductor? Traductor, los dos. En Google. Cuando ella, primera vez, yo, dice, hello, how are you? Ella dice, hola, yo sé, ay, pinche, esta mujer no va a hablar inglés. Oye, no, es hola, es hello, tú escribe malo. Dice, no, yo hablo, español. Yo sé, ¿qué es idioma español? Yo sé, entonces yo usé Google traductor, entonces dice, ¿a dónde vive? Dice, es México. Dice, México. Y es primera vez, yo escucho a México. Yo sé, ¿a dónde están? Es México. Dice, aquí, en América, así. Dice, ah, tu presidente es Trump. Yo sé, no, mi presidente es no Trump. Ay, Fer, ¿qué pasó? Ay, no importa, tú hablas, Fer, mandame tus mapas, sus banderas, y todo. Mi himno nacional. Sí. ¿Te dijo tu hermana que sí te ayudaba? Sí. Sí, fue la que se casó o la otra. La más grande. Más grande. Ella todavía vive con su papá. Sí, mi primera es más grande, mi hermana. No, la más grande, no, ella está casada, ahí luego sale mi concuño, un gordo. Sí, de barba. Ajá. Sí, de barba, este. Falta una, soltera. ¿Son tres hermanas? Sí, una falta, una soltera. Sí, una a mi hermana. ¿Y sus papás también de tener un consentido? ¿Qué quieren más a una persona que tú sientes que quiere más a una? ¿O por igual los quieren a los cuatro? ¿Mujeres? ¿A ustedes? ¿Como a los cuatro? ¿Como a la preferida? ¿O hay alguien preferido? ¿Tú o tus hermanas? No, para mí, mi mamá, papá es diferente, es muy diferente. Así. Igual. Igual, sí. Para como Fer, voy a, están feras, mi papá dice, ahorita yo no tengo tres hijas, yo tengo cuatro hijas. Sí. En mucho tiempo, mi papá pelea conmigo para Fer. Sí. Ya se está acusando. Sí, mucho tiempo. Mi suegro, que le dije a mi suegro, ¿verdad? Oiga, oiga, suegro, no llego hasta enero. Sí, ahorita como, antes de, tres, cuatro, cinco meses antes, yo dice, cuando tengo problema, yo dice, yo regresa, porque está mi papá, dile a Fer, Fer, níti trabajando en México, ya tú regresa de Pakistán. Sí. Sí, dice, cambiemos, y dice mi suegro, le dije, suegro, me voy hasta enero, pero sí llego, y mi suegro, voy a estar aquí en el aeropuerto, hasta que regreses, ¿verdad? Sí. Mi vida. Sí, mi familia es muy pequeña. Va a pasar como un mes, no, como un mes y medio, no, que te regreses. mes y medio. ¿Regresas tú como, ¿cuándo de enero? Como por finales, veintiuno, veinte. Veintiuno. ¿Y es muy caro de aquí hasta allá? Sí, muy caro. ¿Cuánto te gastas de aquí para...? Pues ahorita encontramos buenos vuelos, por eso fue que decidimos estas fechas de aprovechar. es mío. ¿Y tú ya está comprado? Ya. Sí. Veintitrés. Sí, mi amigo, este, vive en Ecuador. ¿Por uno? Este, yo dice, mi amigo, oye, por favor, comprar mi boleto y no sé cuánto. Acá yo checa el boleto y no sé cuánto. No, porque yo, nosotros como mexicanos podemos entrar por Europa. Mi amigo dice ahorita yo... Sin visa, pero él no. Para hacer, comprar boletos de veinte y tres mil pesos. Para hacer voy a Europa, yo voy a Turquía. Dubái, Dubái, Pakistán. Sí. Nosotros como ahorita juntos viajar, pero nosotros no juntos en una parada. Separada. Ah. Dieciséis horas, catorce horas. Pero ahorita cambiar boletos. Por eso sale barato. Nosotros juntos en veintisiete. Entre comillas. Pero... Porque había de sesenta mil, setenta y dos mil. Pero voy a... Acá de Ciudad de México, en Francia. Pérez. Ajá. Pérez, Pérez, o Dubái. Dubái, o Pakistán. Yo ahorita acá en México, México, Cancún, Cancún a Istambul, Istambul a Dubái, Dubái a Pakistán. Ajá, no puede... Tres días. Voy a viajar tres días. Se voy a Turquía primero, ¿no? Sí. Acá esperamos en Cancún más o menos tres horas. Esperamos. En catorce horas llegamos en la Turquía. En once horas esperamos en Turquía. En Turquía, Dubái, más o menos siete horas. En Dubái. En Dubái yo esperamos veintidós horas. Ajá. Veintidós horas. En veinte... Acá en... En veinte va a llegar como... En siembre. Llegas todo más. Sí, pero yo salí a Dubái. Yo... Como llegamos en Dubái, yo recibo maletas, yo salí a Dubái. Un día en Dubái. Anda. Sí, revisa todo. ¿Te vas a hospedar allá un día? Sí. Yo tengo mis amigos, muchos amigos trabajando en Dubái. Mi amigo dice, ya, no hay problema, solo llegamos en el aeropuerto para ti. Sí. Ay, qué padre. Qué padre, pero yo me voy sola ahí a Francia. Que ni en pie. No, para mí, con mío voy con un avión, tres pilots, mucha gente. Yo no voy sola. Completamente avión voy con mío, no solo. No, 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 solamente es caro para COVID. Y por lo del mundial. Ajá, también, sí, es cierto. Sí, ahorita como Fer voy a Pakistán, este, su boleto es barato, como más o menos 27 mil pesos, dos boletos de Amirers, de Amirers. como cuando yo voy aquí en México a comprar un boleto de Amirers en más o menos en 17 mil pesos. En ahorita Amirers acá yo checar en 45, 55 mil pesos, solo un boleto acá en México a este lugar. 72. Aparte de visa, aparte de mi visa de tránsito en Europa. No sé, no, es muy caro. ¿Ahorita él ya puede ir y venir sin problema? Sí, a México. A México. Sus papás todavía, ¿no? Y sale, sale muy difícil, este, los papeles para sus papás. Pues, yo tendría que ir con ellos, ahora sí que el Power Mexican, a Irán, y llevarlos a todos para que les dieran la visa. Porque en Pakistán no tienes embajada mexicana. Eso no hace falta. Sí, este es solo problema, que no tienes embajada mexicana. Antes sí tengo. Antes en 2016 sí tengo embajada. ¿Pero ya es para siempre o se tiene que ir actualizando? No, ahorita él tiene la residencia temporal, le dura un año. Pasados los dos años puede aplicar para la permanente. Tiene que mostrar matrimonio, concubinato o que haya un niño. Y ya después aplicar para la nacionalidad. Ajá. Si es un rollo. Yo, por ejemplo, ¿qué fue? Año y medio y me dieron la nacionalidad. En Pakistán es fácil. Como ver, no voy a oficina. ¿Pero ya también vas a venir y venir sin problema? Aquí solo problema nosotros cuando seis, siete veces voy a oficina de inmigración. Este no papel, este en Pakistán nosotros un día trámite en computadora, en cinco, siete días llegamos en casa, su tarjeta de Pakistán. Para cinco años, ahorita cinco años, pero no problema con salir, entrar, no importa. Bueno amigos, este día fue todo por el día de hoy. Vean, les agradecemos por la invitación al desayuno, por una rica plática amena aquí en su casa, por abrirnos las puertas de su casa. Muchas, muchas gracias. Gracias. Vean, los hijos del maíz. Gracias por venir. El Aladín. Nos vemos pronto amigos. Fíjense. Bye. Denle like, suscríbanse y compartan para que la familia del maíz siga creciendo. Nos vemos pronto. Adiós. Bye. Bye. Adiós. Adiós.